Y mira, una de las zonas con varias afectaciones es la colonia Condesa, Andrés Solís. Tú estás ahí, ¿cuáles son las condiciones de esta zona en estos momentos? Abril, te saludo con gusto y hablo con un volumen un poco moderado porque podrás ver a mis espaldas, se están realizando trabajos en el número 25 de la calle de Ámsterdam, donde cayó un edificio de tres niveles. Hay esperanza todavía hasta este momento, cuando casi se cumplen las 72 horas del terremoto Abril, de encontrar dos personas con vida. En este momento hay perros de rescate en esta zona. Voy a hacer un giro para que nuestro auditorio pueda observar con un poco más detalle esta zona, en donde elementos del ejército y rescatistas de Israel se encuentran con esos perros de rescate tratando de identificar algún lugar donde pueda haber personas todavía con vida. Se habla de que hay por lo menos una señora que trabajaba aquí en labores de limpieza en este edificio y un visitante, un joven que venía a visitar a una amiga, la muchacha ya fue rescatada ayer con vida, se encuentra hospitalizada, parece que no es de gravedad, pero su amigo que venía de visita pues está aparentemente con vida todavía en este edificio. Esta colonia Condesa Abril pues ha sido una de las zonas más afectadas, hay muchos edificios que están completamente desalojados porque se encuentran totalmente imposible de habitar. Ha habido desde la noche de ayer, toda la madrugada, esta mañana todavía, personas que llegaban con la oportunidad de entrar a sus viviendas, sacar lo poco que pueden recuperar, evidentemente los muebles, aparatos, grandes cosas, es muy difícil, se concentran en recuperar sus documentos personales, algo de ropa y lo que se pueda, Abril para pues tratar de recuperar un poco de sus vidas, buscando obviamente alojamiento en otros lados. Y bueno, estas labores de rescate continúan aquí, continuarán en espera de poder encontrar a estas personas con vida o en su caso lamentable que aparezcan sin vida y después continuar la remoción. Es importante decirte, Abril, que el edificio que está al lado pues se resintió con la caída del edificio que a pesar de que era más pequeño, pues hubo ahí algunas afectaciones, de tal manera que este edificio también ha sido desalojado y toda esta parte, toda esta manzana de aquí hasta la siguiente esquina, también todos los edificios se encuentran desalojados aquí en esta parte de la corona. Con esa avenida Ámsterdam, esquina con Cacahuamilpa, muy cerquita de la plaza de Popocatépetl, que se ve aquí al fondo de esta imagen, Abril. Pues cuídate mucho, Andrés, te agradecemos esta información y seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente aquí recorriendo la colonia Condesa que poco a poco trata de recuperar su vida cotidiana, Abril. Difícilmente será esto, pero bueno, Andrés, muchísimas gracias.